Debido a la presencia del frente frío número 19 que se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Veracruz y la masa de aire que lo impulsa, las bajas temperaturas se mantendrán en gran parte de México con bancos de niebla en el noreste, el centro y el oriente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente templado durante el día y viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. Se estiman temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados con una mínima de 6 a 8 grados y en el Estado de México una máxima de 21 a 23 con mínimas de menos 2 a 0 grados. Ante las condiciones meteorológicas de invierno, los expertos recomiendan tomar precauciones debido a los bancos de niebla, respetar los señalamientos de tránsito y vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños, personas enfermas y de la tercera edad. Con información de Susana Cerezo, Notimex.